Y bien amigos, 15 minutos para las 5 de la tarde en la República Argentina, mismo uso horario aquí en Ayudame Loco, y ya está con nosotros nuestro querido amigo Mati Segretti. Espectacular, bienvenido. Bien, hoy no vino Mati, querés acomodarte amigo, mejor el micrófono podés hacerlo. Mati del barrio de Chacarita, esto ya lo hemos conversado al aire, ¿cuál es la joya de tu barrio? Gastronómica, para mí la joya del barrio es Santa María, no el imperio, más que el imperio, por supuesto. Ahora cayó un poco la calidad del queso, viene como un queso medio que te perfora un poco. Me gusta como los habitudes de los lugares se van dando cuenta de detalles. Las servilletas ya no son las mismas. Es una excelente pizzería. Excelente pizzería. Excelente. La parte siempre está vacía porque la gente va al imperio, la gente que no es de Chacarita, de Villa Crespo, va al imperio. Para mí es mejor. ¿Para vos es mejor? Después lo solucionamos con un pizazo acá. Para mí hay que traer acá las dos y cerrar los ojos. Por favor, hagan eso. Hagan eso. Es sexual además, ¿no? Vale. Me dio calor. Ay, ay, ay. No, y no sentís un poco, ahora ya nos meteremos en tu columna, pero paciencia. ¿No sentís un poco que Chacarita está viviendo de alguna forma esto que hablábamos antes de como que se puso de moda y pierde cierta magia, cierta mística y a la vez, bueno, le va mejor a algunas personas? Sí, seguro. Igual, sí, me pasa, yo nací en la calle Charlone. Sí. La calle Charlone es inhabitable con respecto a mis recuerdos, a mis memorias. Sin embargo, mis hermanos viven todos en esa calle. Siguieron alquilando, incluso comprando algunos en esas tres o cuatro cuadras de Charlone. Me pasa que donde hay un bar, donde estaba la tintorera con la que mi vieja laburaba. Claro. Estaba el almacenero del barrio que nos pinchaba la pelota cuando éramos pibes. Hay algo de la memoria emotiva que se rompió, fracturó completamente. Pero por otro lado también está lindo, circula, hay otro aire. Qué sé yo, tampoco soy tan nostálgico. No, y sin embargo, creo que Buenos Aires es una capital que todavía, si bien obviamente no es como hace 20, 30 años, conserva mucho comerciante de barrio, mucha identidad. O sea, yo tengo amigas de Chile que cuando vienen se sorprenden de que la verdulería es una verdulería de barrio, que no es una cadena, como que todavía resiste mucho la identidad de cada barrio, que en definitiva la dan en gran parte los comercios para mí. Sí. No, y creo que, por ejemplo, a los chinos, a mí me pasa que acá, yo me mudé muchas veces de muchos barrios, como que a los chinos los argentinizamos en esa forma vincular. Sí. O cómo te va, ¿todo bien? Y dice, la primera vez te miras al chino diciendo, ¿qué? Y después ya llegás y vas hablando armando como algo, ¿viste? Sí, incluso... Después te dice, ¡hoy buena boca! Se lo bautiza, ¿viste? Con un nombre que no tiene nada que ver. Juan. Juan, claro. Incluso uno va al que mejor le cae en general. Lo mismo pasa con los otros comercios. Voy a la carnicería que mejor me cae carnicero, lo mismo con la verdulería. Bien, ahora sí, Mati Segretti vino aquí a hablar sobre literatura. Bien. Buenísimas las columnas de Mati Segretti, están todas en el canal de YouTube, al menos hasta que se las vuelva a choriar el hacker, pero viene manteniendo un nivel de columnas realmente alto. Sí. Eso hay que decirlo. Expectativo. Cada 15 días, los jueves, Mati Segretti aquí en Ayudame Loco. Yo me encierro a 15 días, 14... Sí, como un monje. A pensar esta columna para que salga bien. A comer pizza y pensar la columna. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de jóvenes, crónicas y muerte. Mirán, cómo se enlaza esas tres cosas. Pero antes de arrancar, quiero decir que hoy es el día del lector. Sí. O de la lectora. En realidad es el día del lector porque es el día del natalicio de Jorge Luis Borges. Que él decía siempre que antes de considerarse un escritor, se consideraba un gran lector. Y de alguna manera es una persona que ha influido muchísimo en las lecturas que hoy, de alguna manera, nos impactan en nuestra vida como lectores y lectoras. No en la vida contemporánea. No es que transformó nuestra forma de manejarnos en el mundo. Pero sí con respecto a la literatura. De hecho, él se jactaba de haber sido mejor lector que escritor. Totalmente. Sí, decía eso. Y había algo que tiene Borges en su escritura, pero también en sus conferencias, que es que todo el tiempo está trayendo como citas. Es como un Google. Antes de Google, ¿no? Te tiraba, bueno, tal libro de tal época, de tal edición, tiene esto. Entonces vos decías, pará, ¿por qué? Hoy voy a buscar ese libro, ¿no? Y ese te lazaba con otro. Te iba linkeando cosas que, de alguna manera, después, cuando uno es lector y le gusta lo que está produciendo en ese texto, va a buscarlas inmediatamente. Bueno, hoy empieza también el Borges Palusa. Los amigos de ese. El amigo de Daniel Meca, que está organizando acá en el Centro Cultural San Martín. Son tres días. Hoy empieza con una conferencia. Va a estar Mercedes Morán leyendo algunos textos de Borges. Pero mañana va a haber poetas, va a haber freestyle, va a haber escuelas secundarias. ¿Dónde es, che? Acá en el Centro Cultural San Martín. Cerquita acá de la radio. Acá nomás. Bien. Entrada libre y gratuita. Ah. Hoy, mañana y pasado. Qué lindo. Muy lindo, así que si quieren ir, están todos invitados, invitadas. Al Borges Palusa. Al Borges Palusa. Está espectacular. Es para ir, ¿eh? Es bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a meternos. Me interesa mucho el tópico de hoy. Bien. En principio vamos a hablar de que es una crónica, de manera muy simple. Acá tenemos un cronista. Capaz que ustedes también son cronistas. Un comunicado, exitoso. Un exitoso cronista. La crónica es también un género literario. Hay como diferentes tipos de crónica. La crónica periodística, pero también la crónica o el periodismo narrativo que sustenta este género literario, donde lo que se intenta es conseguir a través de la investigación de algún acontecimiento histórico, de alguna personalidad, algo de la trama de lo que aparece en la vida de estas personas o en estos contextos, ¿no? Lenguaje es un lenguaje simple, es un lenguaje que intenta conectar con el mundo o con los públicos más amplios. Y al mismo tiempo se permite como un lenguaje más literario en los términos de poder describir, poder florecer, poder incluir metáforas. Incluso la misma perspectiva del que está narrando. Poder irte. Exacto. A otro tiempo, a otro espacio temporal, a otra metáfora o a otra referencia. Totalmente. Y eso es lo lindo, como me parece a mí, para de la crónica, que permite. Intercambio. Es como medio híbrido el género, ¿no? Tener algo en términos objetivos, que no necesariamente es una investigación metodológica y científica, pero sí trae datos de la realidad objetiva. Al mismo tiempo, algo de la conjugación de lo que le pasa al narrador con respecto a lo que está escribiendo, investigando, y después poder enlazarlo con diferentes elementos del mundo. ¿Bien? Vamos a meternos con el tema. El tema del día de hoy son Jóvenes y Muerte a través de la crónica. El primer libro que les traigo es el de Selva Almada, Chicas Muertas. Ah. ¿Lo conocen? ¿Capaz que no lo conocen? ¿Capaz que sí? La ubico a ella como... A Lali Romola me mira, porque... ¿Por qué? Ella me prestó ese libro. Yo lo leí y se lo presté a otra persona. ¡No! Pero igual... El peor espécimo. Sí, sí, soy la peste. Nunca volvió. Nunca volvió. Bueno... Pero sabemos quién lo tiene. Lo hice a propósito, porque Lali me dijo, incluí este libro por la duda para que se acuerde, Camaru. Chicas Muertas. Selva Almada es una escritora de Entre Ríos. Hay algo interesante que también hace Selva, que es, che, pará, no pasan todas las cosas en Buenos Aires. O sea, basta de los porteños, está todo bien con los porteños que escriben, pero también tiene muchas posibilidades. Y en el interior, o en las diferentes partes del país, pasan cosas re piolas. Yo soy parte también de eso. Es Enterriana, de Villa Elisa. ¿Conocen Villa Elisa? Sí. Yo fui a unas termas. Creo que lo hablamos acá. Ah, de las termas de ahí me suena. Sí, de Villa Elisa. Exacto, exacto. Bien. Y el libro narra la historia de tres femicidios. De Andrea Dane, María Luisa Quevedo y Sara Mundín, de la provincia de Enterriano. Ríos, Córdoba y Chaco, en la década del 80. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace? Ella consigue un fondo del Fondo Nacional de las Artes, hay un pequeño subsidio, y empieza a investigar. ¿Por qué? Porque cuando era niña, relata que estaba ahí con su padre, y se los voy a leer, algo vinculado a cómo se entera de este femicidio. Que es algo que, hablándolo con algunas amigas, me decían que hay algunos acontecimientos en términos de la violencia ejercida hacia las mujeres, que aparece en algún momento en la biografía de ciertas mujeres que escuchan esa noticia o se sensibilizan con eso. Estamos hablando de una época donde el femicidio no era ni siquiera una categoría jurídica. No, no existía la palabra. ¿De qué año es ese libro? Es del 2014. Ah, mirá. Pero ella investiga de la década del 80. Y narra lo siguiente, ¿no? Es algo que él asignó. En la mañana del 16 de noviembre de 1986, estaba limpia, sin una nube, en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro y al este de la provincia de Antarríos. Era domingo y mi padre hacía el asado en el fondo de la casa, cerca de la parrilla, acomodada entre las ramas de la morera, una radio portátil a pilas, clavada siempre en LT26, Radio Nuevo Mundo. Entonces dieron la noticia por la radio. No estaba prestando atención, sin embargo, la oí claramente. Esa misma madrugada, en San José, un pueblo a 20 kilómetros, habían asesinado a un adolescente, en su cama, mientras dormía. Yo tenía 13 años, y esa mañana la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación. La casa de cualquier adolescente no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos. Tremendo. Hay algo ahí de la escritura de Selva que también incorpora como algunas anécdotas propias. Hay una historia, por ejemplo, el padre cuenta en realidad que el padre era violento con la madre y que en un momento, también teniendo esta misma edad, cuando empieza a enterarse de esta noticia por la radio, la madre se tuvo que defender con un cuchillo, clavándole un cuchillo en el brazo al padre. Lo relata como en el marco de, estas eran las cosas que pasaban en los 80 y en el marco de la intimidad. Como seguro sucede hoy, hoy hay otras herramientas, hoy hay otras redes, hoy hay posibilidades, pero hay también un mundo de la intimidad donde siguen pasando estas cuestiones de violencia. ¿Recordamos cómo se llama el libro? Chicas Muertas se llama. Consigue este fondo y se pone a investigar. Y llega un momento en que no le alcanza la plata porque los fondos nacionales de las artes, la verdad que vamos a decirle acá a los compañeros del Estado que por favor empiecen a gatillar un poquito más y dice, se me acabó la guita, no tengo más plata y busco una tarotista para tratar de seguir investigando. Y con la tarotista le pasan como cosas interesantes porque ahí es donde dice, más allá de que si hubo revelaciones sobre los hechos, con la tarotista comencé a cuestionarme mi relación con estos crímenes que me obsesionaba tanto a indagar. Y dice, conversando con la tarotista logré entender la sensación que tenía. Ser mujer y estar viva era una cuestión de suerte. ¿Bien? Digo, pero incorpora otros lenguajes, digo, esto es lo interesante para mí de la crónica, que incorpora otros lenguajes, otras posibilidades de pensar el mundo y en un libro que está narrado de una manera bellísima y extraordinaria. Estamos hablando de algo bello y extraordinario en el marco de que está contando muertes, ¿no? Tres chicas que son asesinadas de diferentes maneras, una dentro de su casa, una que está muerta en un descampado y la tercera no me acuerdo porque la leía hace un tiempo. ¿Bien? Bien. ¿Vamos con el segundo libro? Selva Almada, Chicas Muertas. Chicas Muertas. Se consigue por todos lados y cada tanto se reimprime. Creo que lo editó Penguin Random House ahora. Bien, vamos con el segundo y se llama Sangre Joven de Javier Zinaí. ¿Lo tienen a Javier Zinaí? Es de la Rolling Stone, fue editor de la Rolling Stone. Sí, me suena mucho. Periodista. Tiene otra forma de escribir, ¿no? Tiene otro lenguaje. Y lo que hizo fue recopilar a partir de acontecimientos periodísticos de noticias en la década del 80 y 90, fue a buscar las historias donde había Sangre Joven, justamente. Chicos y chicas que habían muerto en situaciones muy trágicas. Por ejemplo, cuenta la historia de una parejita y aparece un tercero, esa chica que se enamora de ese tercero y la venganza del chico que había pensado que lo habían desplazado, ¿no? Como una cuestión de celos, ¿no? Como lo mata teniendo 14 años, le clava un cuchillo en el medio de una bailanta. Después cuenta la historia de un violador de 16 años que es ajusticiado por el padre de una de las víctimas. Va contando diferentes historias y les traje una que, quizás se acuerdan, sucedió en Carmen de Patagones. Sí, ¿cómo era que le decían al chico? Junior. Junior. Bien, ¿se acuerdan de Junior? Sí, sí, sí. Yo no. ¿No? Bueno, esto sucedió en Carmen de Patagones, año 2004. Carmen de Patagones es la ciudad más austral de Buenos Aires. A él al chico le decían pan triste, o me estoy equivocando el caso. No, ese es otro. Ah, yo lo recuerdo como la masacre de Carmen de Patagones. Es la masacre de Carmen de Patagones. Junior, hijo de un perfecto de naval, ¿perfecto se dice? Perfecto, ¿no? Perfecto. Perfecto naval. Había como algunas cuestiones que pasaban ahí en su entorno familiar, donde era, de hecho el padre lo cuenta, yo lo golpeaba con un machete en el lomo para que aprenda, ¿no? La madre había ido a la escuela varias veces a decir, che, no puedo manejar a mi hijo. Las familias de algunos amigos decían, che, está violentando, está acosando a algunas de las chicas. Y el día 28 de septiembre del 2004, teniendo 15 años, Junior, llega a la escuela, saluda a su único amigo que era Dante, que para todas las familias de ahí también era una mala influencia. Se para frente al pizarrón, cuando están todos los chicos dispuestos para recibir al profesor, antes de que empiece la primera hora, sacó un arma que la había robado a su padre y la descargó sobre sus compañeros. De esa balacera resultaron muertos tres chicos y otros cinco fueron heridos. Cuando terminó eso, volvió a cargar el arma y se dirigió hacia afuera de la escuela. Y ahí le gatilló también y disparó al quiosquero. Lo que había pasado una semana antes en esa escuela es que unos chicos habían tirado, habían prendido fuego un inodoro y había explotado con petardos. Entonces nadie pensó que lo que estaba sucediendo ahí eran tiros. Entonces siguió disparando a diferentes personas pensando que era la misma travesura que se habían mandado otros compañeros de otro curso en esa escuela. ¿Qué es lo que pasa con Junior, con Carmen de Patagones, año 2004? Nadie lo quiso mirar a los ojos a Junior. Nadie, no solo no se pudo anticipar, porque a veces es muy complejo anticipar este tipo de medidas, pero lo que sí sucedía en las escuelas de la República Argentina, de la provincia de Buenos Aires, era una mirada centrada en los pibes en términos del rendimiento y no en términos de la garantía de derechos. Por ejemplo, recién en el 2006 se declaró obligatoria la escuela secundaria. No, entonces no se pensaba como un derecho que los pies traen adentro, se pensaba como una obligación que venían acá y tenían que cumplir con los requisitos, digamos, que establece la escolaridad. Venís acá y tenés que aprobar, ¿no? Entonces hubo un montón de alertas que sucedieron con respecto a esto y nadie lo advirtió o nadie quiso mirarlo y finalmente terminó esta tragedia de Carmen de Patagones. Por esa época me acuerdo que fui al sur con mi familia y nos dieron unos folletos que alertaban sobre, como bueno, sí, no sé, casos de bullying y me acuerdo que en el folleto había una imagen que me shocó un montón que era un pibito con, o sea, no se le veía la cara, pero como con un guardapolvo y tenía sangre. Y no sé, decía como cosas de esto, bueno, ante casos de bullying, tal situación. Se ve que se repartían por ahí. Un mouse operandi muy común en los Estados Unidos, pero para nada común acá, ¿no? O sea, acá hay muchas problemáticas, mucho quilombo en los colegios, todo, pero el shooter incluso es una figura que no tiene ni, me parece, ni palabra en nuestro idioma y allá está recontratipificado. Sí, están preparados y escuchan un tiro como meterse, qué hacer, remunerse. Y acá, nada. ¿Por qué traigo? Porque no es común, ¿no? No es común. ¿Por qué traigo también esta historia y no traigo otras? En realidad porque hay un debate alrededor de la aportación legítima de las armas, si bien está regulado, la posibilidad de habilitar en términos narrativos la disponibilidad de tener un arma, también provoca este tipo de posibilidades, ¿no? Hoy estaba en el subte en un momento y se quedó el subte. El subte igual, ¿viste como la reta? Dale. Pero la gente diciendo, hijos de puta, yo no me voy a bajar, acá arreglénmelo, ¿no? Y pasó un trabajador diciendo, mirá, está roto. Vos vas a venir acá, yo no me bajo, vos vas a tener que darle explicaciones a mi jefe. No, como cosas, cuestiones que empiezan a aparecer en el marco de una crisis de narrativa o una habilitación de las violencias simbólicas de algunos candidatos, por supuesto, ¿no? Sobre todo como los que engarza Milley y las sagradas fuerzas del cielo, que también habilitan este tipo de respuestas. Este pibe probablemente estaba atravesado por conflictos que no necesariamente se pueden advertir muchos, pero si se van habilitando cuestiones vinculadas a las herramientas que puede tener o un arma a disposición para que pueda resolver su conflicto de esta manera y probablemente, no estoy haciendo catastrófico ni imaginando un escenario posible, ¿no? Hipotizando al pedo. Pero digo, estas cosas se habilitan si los pibes podrían tener mayor disponibilidad de las armas, ¿no? No, no, se arregla mano a mano en el patio. Claro. Sí, vivimos en un país en donde el año pasado le quisieron gatillar. Bueno, en realidad le gatillaron la cabeza a la vicepresidenta, no salió la bala, pero digo, es un tema cada vez un poco de a poquito, pero cada vez más presente, ¿no? En nuestra agenda. Sí, sí. Digo, antes me parece que no estaba ni charlado esto, ¿no? De la cercanía con las armas y con ese tipo de problemas. Yo veía, por ejemplo, en Twitter con esto de los saqueos, digo, más allá de si fue verdad, ¿no? Veía como réplicas de diferentes personas, sobre todo seguidores de V-Lay, que levantaban noticias de, mirá cómo se armó el comerciante para defender su comercio, ¿no? Mirá cómo están los chinos con las escopetas. No, no. Nadie pensando como, primero en la gente, ¿no? Que tiene como una necesidad en términos de por qué están saqueando, digo, más allá de esa explicación que puede ser mucho más compleja. Nadie pensando en términos de qué papel ocupa la fuerza de seguridad para resolver estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, lo traje, pero podemos seguir avanzando hacia otro lugar. Este es el de, se llama Sangre Joven y es de Javier Sinay. Entonces tenemos Chicas Muertas de Selva Almada, Sangre Joven de Javier Sinay, en este repaso de literatura de crónicas de autores jóvenes sobre la muerte. Y nos queda la tercera. Nos queda la tercera, que capaz la conocen. Vieron, traje crónicas y tengo que traerlo a Cristian Alarcón. Sí. Amfibia. Amfibia, un poco, yo ya, bueno, nada, está todo bien con Amfibia. O sea, no está todo bien con Amfibia, porque si no, no hubiese habido ningún tipo de aclaración. Lo que pasa es que ya, digo, en un momento me parecía como muy interesante. Para mí lo que hicieron fue, che, podemos leer, los formatos virtuales funcionan en términos de poder dedicarle producciones de mucha calidad y llevarnos el tiempo de leerlo. Al mismo tiempo hay unas cosas que son regomas, ¿no? Digo, igual, bueno, creció mucho. Tampoco no le vamos a pedir súper calidad a todo lo que escriben. Pero está todo bien con Cristian Alarcón, que escribió un libro de llama Cuando Me Muera Quiero Que Me Toquen Cumbia. Sí, qué libras. Es un libras, una cosa hermosa. Que es la historia de El Frente Vital. Mucho antes que Amfibia lo escribió. Mucho antes que Amfibia. Esto de la década del... ¿2003 el libro? Sí, mirá. Puede ser, ¿eh? 2003. Sí, porque en el 99 lo asesinan a él. La historia de El Frente Vital es la historia de un pibe chorro. Cuando las categorías de pibe chorro eran unas categorías distintas a las que podemos pensar hoy, como en el marco de quiénes son aquellos que delinquen, ¿no? Había como jerarquías en términos de quiénes ocupaban los territorios o los sectores más populares. Entonces, el chorro tenía un papel si robaba al vecino, que era justiciado. Tenía otro papel, otra jerarquía si robaba fuera del barrio. Pero era mucho más picante si robaba un banco o se tiroteaba con un blindado, ¿no? Había algo en términos de estratificación y había algo en términos del cuidado del lugar donde vivían, ¿no? Y una distinción con respecto a los transas, ¿no? Con aquellos que venden drogas, con los narcos. Había como una disputa territorial que Cristian Alarcón se dedica bastante como a caracterizarlo, a escribirlo. Y me parece como súper interesante porque eso medio que se fue transformando. Hoy como el pibito que es transa también puede chorear y puede hacer esto. Y ahí había una disputa en términos de, yo no me meto a esto, puedo consumir pero no soy lo mismo. ¿Está bien? El Frente Vital nace en San Bernardo, en San Bernardo. En el barrio de San Bernardo. Nace en San Fernando, ahí en Virrey del Pino. Y rápidamente, digo, su mamá empieza a trabajar 10 horas por día. Él va a la escuela primaria y cuando sale de la escuela empieza a circular por los pasillos del barrio. Y empieza a ser amigo. Y en un momento empieza a decir, che, bueno, está bueno esto de robar. Y empieza a robar, básicamente. Lo que sucede, a diferencia de otros pibes, es que tiene una conciencia de clase. Tiene cierta sensibilidad. Entonces, por ejemplo, en una época cuenta Cristian Alarcón, no entraban los camiones lecheros de la Serenísima al barrio. Porque tenía miedo. Entonces, todas las madres quejándose, viste, los pibes, sin yogur, sin leche. Y dice, vamos a hacerla. Entonces se fue a la avenida. Lo encañonaron a un camionero. Lo bajaron del camión de lácteos. Metieron el camión dentro de la villa. Tocó bocina. Abrió las dos puertas atrás. Dijo, chicos, madres. Y empezó a repartir la leche, los yogures para toda la familia. Entonces, era muy común. O paraban, robaban un camión de garrafas. Garrafas dentro del barrio. Y repartía las garrafas. Y no se quedaba con el budín. Por supuesto que después robaba y se quedaba con plata. Y consumía. Y tenía novias. Y gastaba y se iba a bailar. Y la ponía, etc. Pero había algo en términos de... Era reconocido por ser como una especie de Robin Hood. Pero medio criollo. Entonces, él salía de la casa de la novia cuenta. Y de repente se le llenaba de pibitos. Porque sabían que iba al kiosco. Que lo Robin Hoodesco no hay forma de que no genere cierta, no sé, admiración. O no sé cómo decirlo. Pero digo, incluso Pablo Escobar, una figura mucho más polémica y que ha hecho mucho más daño. Con sus gestos Robin Hoodescos, equilibra bastante la balanza de su imagen, ¿no? Sí. Entonces, como que cuando hay alguien que chorea y reparte. O bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo. Pero digo, del gauchito Gil también se ha dicho que tenía esas actitudes. Digo, son, me parece, gestos que engrandecen mucho a un personaje. Que después puede tener otras aristas más oscuras. Pero que casi siempre esto es más grande, ¿no? Totalmente. De hecho, en la memoria del barrio aparece como el frente vital. Haciendo eso, se convierte como en una especie de culto donde los pibes, antes de salir a robar, van a la tumba y le dan un sacrificio. Y está el gauchito y estás en la muerte, pero está el frente. Él era muy devoto, ¿no? Estaba todo tatuado, ¿no? Como un pebito muy polenta, tenía 16 años cuando muere y se enfrentaba a los tiros con la policía, con los tranzas del barrio. Y hay algo de eso, digo, una sensibilidad que le permitía ver a los otros como iguales. Y su herramienta, que era el robo, la distribuía en términos de su botín para socializar con el mundo, no para quedárselo. Incluso en el tiroteo donde lo matan, hay ayuda de los vecinos, también un poco por esa situación. Y es que, a ver, el sistema es tan injusto que cuando alguien roba para romper con algo del sistema, se convierte en un acto de justicia, de alguna forma, en la construcción simbólica de ese hecho, ¿no? Como que, bueno, vos robaste y robar está mal, pero robaste y repartiste. Y eso atenta a, no sé, a una empresa láctea que nos roba cada vez que compramos una leche, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que ese delito pasa a ser un acto de justicia y de reivindicación, de alguna forma, ¿no? Hay un libro de Gauchito Gil, que es un chabón que anda por ahí. Que se llama Matías Agnetti. Que se llama Matías Agnetti, que dice en un momento que no es robo, sino que le están sacando lo que antes le sacaron a él. Claro. Entonces, como reparando históricamente algo que viene sucediendo históricamente. Siempre hay un grupo poderoso que le está sacando y le está dejando la sábana siempre corta. Bueno, no, esta vez vamos a sacarle el acolchado, vamos a ponerle almohadas a la gente. El 6 de febrero de 1999, Víctor y dos amigos roban en una ferretería. La policía, que ya estaba re caliente, porque aparte se robaba y repartía, y cada vez que entraba en el barrio, nadie sabía nada del Frente Vital, ¿dónde está el pibito? Y todas las doñas lo adoraban, lo amaban, lo persiguen, él se mete adentro de una casa, entra un policía, que es Héctor Eusebio, el paraguayo Sosa, patea la puerta, lo encuentra abajo de una mesa escondido, y el Frente Vital dice, no tiren, me entrego. El paraguayo Sosa saca su arma y le pega cuatro tiros y lo revienta y no más. Entonces, inmediatamente llegan los medios y dicen, bueno, hemos abatido en un tiroteo a un pibe chorro, estamos hablando del año 99, los vecinos del barrio arman como una especie de poblada diciendo, no, este no era un pibe chorro, este era un vecino, y ahí es donde empieza a figurar y a aparecer la figura del Frente Vital y a engrandecerse cada vez más. Súper recomendable, cuando me muera quiero que me toquen cumbia, aparte el título me parece espectacular. Es muy vanguardista en su momento, como hoy ya siento que es un relato más cercano a todo el mundo, no sé, la marginalidad ha sido muy contada ya, a veces bien, a veces mal, pero ya muy contada, creo que en 2003 había pocas cosas de ese universo. Él trabajaba, si no me equivoco, en página, en la sección de policiales, yo leí el año pasado un poco la historia de también cómo empezó, porque después de ese libro escribe a Larcón, Si me querés quererme tranza, sobre la historia de una mujer que vende droga de la comunidad boliviana, no sé bien en qué villa, y como que lo que él ve en esa, o sea, por qué le llama la atención la historia del Frente, creo que era que empieza a haber como brutalidad policial por todos lados, justamente en los 90, el Frente era un tipo contrarreconocido, y ven esa historia como la posibilidad de ir, él ya venía en su trabajo periodístico, digamos, como siguiendo ese caso y otros, y creo que ahí ve como una puerta de entrada a poder profundizar en eso. Me pareció también súper interesante que haya salido de ahí la reconstrucción. No, Lando, cuando empieza, por ejemplo, que se publicó en 2003, esto lo empieza a investigar en el año 2000, 2001, cuando estaba sucediendo todo esto, y como decís vos, Marco, siempre este tipo de crónicas de la marginalidad se encuentran desde un centro, a mí me parece que el buen trabajo de cronista es aquel que el centro lo empieza a mover hacia otros lugares, como no lo cuento desde mi lugar de privilegio, sino que trato de compartir la vivienda con ella, trato de sensibilizarme, e incluso a partir de ahora voy a ser un compañero más, no seré eso, seré un aliado, seré alguien que comparte la vida desde otro lugar, pero tengo la posibilidad de contar esta historia también de alguna manera para ponerla en valor. Es que creo que el valor de la crónica escrita, gráfica, frente a otro tipo de crónica, no sé, la crónica de un informe de televisión, por decirlo de alguna forma, es que como lleva mucho tiempo escribir una crónica y requiere de muchos encuentros y de una convivencia, hace que sea menos extranjera, ¿no? Como que la crónica de televisión es, ahora vamos a ir al zoológico de los pobres a ver dónde venden la droga. Entonces decís, che, vos sos adicto al Paco, ¿no? ¿Y acá qué onda? Y en cambio la crónica escrita como que requiere de mucho más tiempo, de una convivencia, de un pasar el tiempo ahí, de estar, ¿no? Entonces hace que sea menos una visita al zoológico y más un, bueno, no sé cómo decirlo, un pantallazo, un acercamiento de alguna forma, un poco más sincero y complejo también, ¿no? Bueno, de hecho, si me querés que me tranza, cuenta Alarcón que él se acerca tanto a esta señora que termina siendo el padrino del hijo, de uno de los hijos que ella tiene, y de hecho viaja a Bolivia al bautismo, creo, como un nivel de relación muy grande, que no se agota solo en la investigación y la escritura del libro. Dice Lubit, dato, la madre toma un trabajo en un supermercado para que el frente no lo robe. ¡Es hermoso! Espectacular, es buenísimo. ¡Es hermoso! ¿Por qué era Pergolini el que iba a hacer la nota? Le pregunté a Leandro Navarro. Puede ser Sicioli también, ¿no? Sí, sí, o como el chabón de otra vez, no sé si era Crónica, alguno de esos canales que se metió en el búnker de la droga a pegar, no me acuerdo qué es. El Pelado de América. El Canal 9. El de AVEP. Ah, el Pelado de América. Que lo metieron en cana. Sí, sí. Tuvo un quilombo. Bueno, entonces, Chicas Muertas, de Selva Almada, Sangre Joven. Sangre Joven de Sinai. Sí. Y Cuando Me Muera Quiero Que Toquen Cumbia, de Cristiano Larco. Tengo, y traje algo para cerrar, un poema. Me encanta. De Joshua. ¿Saben quién es Joshua? Ay, me suena así. Josué Carlos Belmonte fue un escritor, fue activista. Su gran obra está vinculada como a la representación del deseo homosexual en el conurbano. Un pibe que a los 14 años se fue de la casa. Sí, sí, lo ubico. Víctima de violencia. Y traje un poema que de alguna manera me hace acordar un poco a la historia del Frente Vital. Antes de que empieces a leer, preguntan en el chat. ¿Dónde consigo Gauchito, Mati? Sí, Gauchito. Gauchito se consigue en varias librerías. Lo que pasa es que está bien agotado, hay que volver a reimprimir. Bien. Eso me dice la editorial. Y si no, criolleaditorial.com o criolleaditorial.algo. Ok, criolleaditorial, ahí lo buscan. Entonces, ahora sí, vamos con el poema de Joshua. Ya hay gente festejando en el chat y emocionándose de tan solo escuchar que alguien lo va a traer a la radio pública. Bien. Es del libro Las penas del maricón del año 2012 y se llama Hoy conocí un pibe lindo. Hoy conocí un pibe lindo que parece bueno y sonríe como el sol. Hoy conocí un pibe lindo con ojos de lago y cuerpos de flecha. Hoy conocí un pibe lindo que me abraza suave y me hace sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy besé a un pibe lindo que parece bueno para mí. Hoy la policía mató a un pibe lindo que conocí. Un pibe que parecía bueno y sonreía como el sol. Hoy la policía mató a un pibe lindo con ojos de lago y cuerpos de flecha. Hoy la policía mató a un pibe lindo que me abrazaba y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy la policía mató a un pibe lindo que parecía bueno para mí. Hoy enterré a un pibe lindo que conocí. Hoy enterré su sonrisa de sol, sus ojos de lago y su cuerpo de flecha. Hoy enterré a un pibe lindo que me abrazaba suave y me hacía sentir seguro y firme sobre este infierno que se derrumba. Hoy extraño a un pibe lindo que conocí que lo mató la policía.